Hola, 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 papi, mándeme el detalle, que esta noche estoy ready pa' la calle, yo estoy pa' montarme, meníame sin pararme, pa' moverte el punto sin cansarme. Tú estás rico, regálame un besito, suavecito, despacito, yo espero que tú no lo tengas chico, no estamos en San Juan, pero tengo el Puerto Rico. Dímelo, 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 que tú tienes pa' mí. Gracias. 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 Gracias.